Iniciamos nuestro viaje informativo en Chile, porque un juez condenó este miércoles a siete exmilitares por el homicidio de ocho opositores al gobierno militar de Augusto Pinochet y la desaparición de otros tres en 1973. Ahora vamos a Estados Unidos, porque el candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, anunció este miércoles profundos cambios a su campaña, incluyendo la incorporación de dos nuevos operadores, mientras su nivel de popularidad entre los electores ha venido cayendo en semanas recientes. Al mismo tiempo de los cambios, Trump se ha enfocado ahora en buscar el voto afroamericano. Estoy pidiendo el voto de cada ciudadano afroestadounidense que lucha hoy en nuestro país, que quiere un futuro diferente y mucho mejor. Es hora de que nuestra sociedad aborde algunas honestas y muy, muy difíciles verdades. Por su parte, Hillary Clinton resaltó partes de su plan de impuestos, donde destaca el incremento de cuatro por ciento a la contribución de los más ricos. No voy a subir los impuestos a la clase media. La clase media tiene que llegar a lo que era antes de la gran recesión. Si se pusiera en práctica lo que estoy proponiendo, crearíamos al menos diez millones de nuevos puestos de trabajo en el primer periodo de mi administración. Y ahora vamos a Sudamérica porque en Brasil, la policía impidió tomar un vuelo de regreso a Estados Unidos a los nadadores olímpicos Gunnar Benz y Jack Conger, dos de los que supuestamente fueron atracados en Río de Janeiro. El incidente se produce horas después de que una jueza ordenara retirar los pasaportes a los nadadores James Fagan y Ryan Lochte. Y en más sobre Río 2016, pero no relacionado con el deporte, autoridades policiales detuvieron al presidente de los Comités Olímpicos de Europa, el irlandés Patrick Hickey, acusado de participar en la venta ilegal de entradas en los Juegos Olímpicos. Y para terminar nuestro viaje informativo global, un dirigible de Helio, considerado la mayor aeronave en el mundo, voló por primera vez el miércoles en un breve pero histórico viaje sobre una pista aérea en el centro de Inglaterra. El Air Lander 10, de 92 metros de longitud, se elevó lentamente en el aire desde la pista de Cardington, a 73 kilómetros al norte de Londres. Hasta aquí la información internacional más importante de las últimas horas, le presentó a la información Eduardo Gómez Orozco, Aristegui Noticias.